I'm your fucking white male, I'm your fucking white male ¿Qué tal Guadalupe? Bien, liadilla, liadilla, me pillas con muchísimo trabajo Pues muchas gracias por sacar unos minutos para venirte por aquí porque es que la verdad, recuerdo que antes de que yo me fuese de vacaciones dije voy a ver si puedo traerla a un tal y al final no lo pudimos concretar pero estábamos en mitad de todo el afer de Luis Rubiales con el piquito y todo esto y desde entonces parece que la cosa ha ido casi, ya no te digo calmando, pero escalando en cuanto a idas de olla Sí, estamos en una espiral de hiperventilación histérica feminista lo de Luis Rubiales se ha solapado con otros escándalos del estilo hablamos por ejemplo el escándalo, los whatsapps de un grupo de estudiantes de la Universidad de La Rioja hablamos del escándalo de, bueno, creo que fue ayer que a una muchacha en directo le tocaron el culo a una reportera que sí, que es un acto muy reprobable pero a mí me parece igual de escandaloso que sí, que por supuesto además esta chica denuncia pues es constitutivo de una agresión sexual antes hubiera sido abuso, ahora es agresión pero a mí me parece escandaloso el vídeo publicado por la policía deteniendo a este muchacho y exhibiendo cómo se lo llevan detenido a los calabozos claro, eso te iba a preguntar porque, claro, yo vi el vídeo y es cierto que el vídeo genera muchísimo rechazo por cómo está actuando el tío por la forma que tiene de expresarse por cómo se acerca además el tío se ve que va bastante doblado y se acerca, está mirando a cámara le dice, no sé qué y le da así por detrás que yo estaba discutiendo con mi pareja en plan, si eso era culo, si eso era coxis si realmente el objetivo era tocarle el culo si no era... pero más allá de todo eso claro, luego las imágenes tú ves a la policía con un tío engrilletao llevándoselo para adentro en un vídeo y con el titular detenido por agredir sexualmente a una reportera y claro, la imagen que cualquier persona se hace en su cabeza al leer un titular así en la Policía Nacional viendo a un tío engrilletao rodeado por dos agentes y llevándoselo al cuartelillo es algo un poco más impactante por lo menos de lo que luego se veían en las imágenes es que te voy a decir algo, Sergio el fin de las detenciones no es ese las detenciones existen uno, para impedir la reiteración delictiva y dos, para el aseguramiento de pruebas de hecho, la detención no hay que practicarla si no es necesaria y en el caso de que sea necesaria muchas veces ni tan siquiera es necesario esposar a la persona simplemente pues en el caso de este señor hubiera bastado con identificarlo y con invitarles a que lo acompañaran a tomarle declaración ¿qué es lo que sucede? que no es la primera vez que lo vemos que las detenciones se están utilizando para hacer escarnio público de forma ejemplificante esto empezó en la pandemia y no ha parado y no ha parado yo desde aquel vídeo de la policía durante la pandemia parando a una señora que había bajado a un perrete a hacer sus necesidades a no sé qué hora de la madrugada que grabaron la detención de la señora mientras le pixelaban la cara al perrete yo creo que en este país las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han entrado a formar parte en cierta forma de esta espiral populista que estamos viviendo y ojo que si hay alguien que está tentado a decir bueno esto lo dice esta tipa porque es de extrema derecha y tal todas estas cosas que yo ya me conozco que me dan bastante igual lo que estoy diciendo yo aquí lo llevan diciendo durante todo el día catedráticas de derecho penal que son muy pro violencia de género lo llevan diciendo juezas y lo llevan diciendo otras abogadas la detención no está para hacer escarnio escarnio ni para ejemplificar está para otra cosa y lo que estamos viendo con este tipo de detenciones es muy 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 preocupante no es la primera además yo la verdad es que cuando lo vi y teniendo en cuenta el impacto que ha tenido estaba pensando no sé el community manager de la policía quiere hacer un hit tweet en vez de decir quiere hacer en plan de justo este momento que está caliente que además está todo el mundo dándole bombo yo recuerdo que incluso salía el propio periodista de en boca de todos que estaban haciendo un reportaje sobre un atraco que había habido en una tienda y en ese momento el reportaje se convierte en no no esto es mucho más interesante ahora mismo un random por la calle acaba de acercarse y darle así por detrás agresión sexual no enfócalo y de repente el reportaje se convirtió en seguir a esta persona en plan mano vamos a seguir grabándole acércate no mira tal no sé qué cuidado que se acerca cuidado que no se acerca claro está diciendo esto es mucho ahora mismo me da mucho más contenido y me da mucha más audiencia y me da mucha más atención que el atraco que haya podido haber en ese lugar o lo que sea sí es así mira esto lo podemos encardinar dentro de esta espiral como he dicho una espiral populista y además de desproporción punitiva voy a intentar explicarlo ¿vale? cualquier persona que vea este vídeo dirá bueno pues en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este caso concreto era la policía interviene de forma inmediata cuando una señora aparece en la televisión le tocan el culo y el tuit en cuestión es citado por el Ministerio de Igualdad por la vicepresidenta de Trabajo y Asuntos Sociales por otra ministra actúan de forma inmediata si yo denuncio por ejemplo que han entrado unos señores y han ocupado mi vivienda con lo que me encuentro es que con la policía seguramente te va a decir que no puede intervenir salvo que manifiestes que es tu morada habitual y que la ocupación se ha producido durante pues hace escasos hace escasos minutos horas ¿por qué? porque se pueden encontrar o la policía entiende que cuando no es morada habitual pues se trata de una cuestión que tienen que dilucidar los tribunales es decir son mucho más garantistas para delitos de mayor gravedad que para este tipo de gestos que como digo claro que pueden ser constitutivos de delito pero cuya gravedad es escasa lo que pasa es que estamos en esta espiral de hiperventilación hasta el punto que mira hablando del del beso de Luis Rubiales sabes que no solo la fiscalía que a mí bueno no voy a entrar a valorar la querella porque es de las que pienso que a ver claro que el ministerio fiscal puede intervenir se trata de un delito semipúblico una agresión sexual es decir puede intervenir el ministerio fiscal pero siempre va a necesitar la denuncia de la víctima es decir que la víctima confirme que efectivamente no ha habido consentimiento pero en en supuestos como este de pues de gestos como besos en la boca algún tocamiento tiene sentido que intervenga el ministerio fiscal cuando hablamos por ejemplo de menores de edad o de personas con algún tipo de discapacidad esto que vimos del ministerio fiscal ya no solo abriendo diligencia sino dándole un plazo a esta señora para denunciar ahora formula una querella se declara competente en base al convenio de Estambul bueno ya te digo yo que si Luis Rubiales no fuese quien es esto no hubiera sucedido es decir él está pagando la celebridad y el hecho de que hay muchas personas que quieren que caiga de su puesto en la Real Federación Española de Fútbol del que seguramente tendría que haber dimitido hace mucho antes por otros motivos pero bueno la desproporción punitiva que era de lo que estaba hablando viene porque en la querella no solo le imputan un delito de agresión sexual sino también de coacciones fíjate que teniendo en cuenta el concurso de los dos delitos la pena a la que se puede enfrentar este señor sería similar si resulta condenado a la que recibiría por por ejemplo conducir borracho y haber atropellado a esta chica Jennifer Hermoso y haberla matado o si lo hubiera en lugar de darle un pico lo hubiera cortado un dedo en plena celebración hubieran cogido un instrumento y lo hubiera cortado un dedo las penas a las que se enfrentaría serían las mismas que lo que estarían pidiendo de dos a ocho años estarían pidiendo algo así sí muy similares por un beso en los labios sin lengua y sin ningún tipo de connotación sexual es que además yo escucho en la prensa los medios de comunicación dar por sentada la connotación sexual cuando de verdad es querer negar lo que vieron nuestros propios ojos más allá del tema del consentimiento no que por cierto quien tiene que probarlo la ausencia de la ausencia de consentimiento quien tiene que probarla es ella es decir ya tiene que demostrar que no consintió no es al revés que también están todos los medios de comunicación diciendo que Rubiales tendrá que probar con una pericial que la otra le dijo que sí que vale no 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 es así quien tiene que probar que no hubo consentimiento es ella otra cosa es que Rubiales quiera profundizar en el tema para garantizarse una sentencia absolutoria pero las reglas la carga de la prueba es de quien acusa siempre en este delito y en otros delitos entonces que que estemos que nos estén diciendo los medios de comunicación que nuestros ojos no han visto lo que estamos viendo es decir que las es que para mí las imágenes son clarísimas y se trata de un beso que nos puede parecer más o menos apropiado nos puede parecer más o menos ofensivo pero que desde luego es en el contexto de una celebración con todo el mundo exultante y pues es un y no tiene ningún tipo de connotación sexual ahí no había líbido no había no había deseo vamos yo creo que eso lo tiene clarísimo todo el mundo pero como estamos pues ya te digo como como están agitando la victimización colectiva de las mujeres para que nos creamos víctimas primero de actos que no iban dirigidos a nosotras y segundo de cualquier cosa que veamos o escuchamos que consideremos ofensiva pues como estamos en esa espiral pues ya me temo que cualquier cosa es posible hasta el punto de que un canal una emisora de radio se ponga a leer conversaciones privadas de un grupo de whatsapp en España no hay seguridad jurídica cualquier cosa es posible que te salgan catedráticos a firmar que un grupo de whatsapp es público como quien dice insultos en medio de un auditorio lleno de gente o en una red social y bueno y pues como no hay seguridad jurídica en nuestro país te voy a preguntar con respecto a lo de los grupos de whatsapp porque es bastante impactante yo recuerdo cuando hace bastantes años salieron los los whatsapp estos que se mandaba en un grupo privado Pablo Iglesias que hablaba de azotar hasta hacer sangrar a Marilo Montego y demás y yo recuerdo que en aquel momento de lo que se hablaba era de vamos a ver si los mensajes pueden ser desagradables pero lo que defendía en aquel momento toda la izquierda se están dando en un grupo privado donde puede haber más o menos confianza donde se puede más o menos entender y bueno si se han sacado de contexto sean tal el señor pidió perdón y demás pero yo no recuerdo que a ese tío todo el mundo pidiese que no bueno de hecho ha sido vicepresidente desde entonces y todo esto y a estos chavales les estaban pidiendo que no pudiesen ejercer jamás como docentes que se les abriese expediente que se les expulsase y el rollo de tío estamos hablando de chavales de 19-20 años que están más salidos que el pico de una mesa y luego por el otro lado tenemos a un tío que quiere ser presidente del gobierno y sin embargo con uno les pedimos la máxima dureza y al otro le decimos bueno no pasa nada tampoco está bien se les pedía yo he leído a gente pedir a diputados cargos públicos pedir tanto la expulsión como la inhabilitación vitalicia antes de tener la carrera que los inhabilitasen es una cosa tremenda por eso yo te hablo de desproporción algo de acuérdate que ya lo avisaba en populismo punitivo te acuerdas que por eso se llamaba populismo punitivo por mucho que luego luego ellos decían que no era punitivo ¿no? por mucho que luego cuando tuvieron que enfrentarse a la rebaja de las penas provocada por la ley del solo sí es sí quisieran hacer ese discurso antipunitivista de no es que el delito individualiza y esto es una cuestión colectiva de la sociedad y las penas y las penas no reparan el daño y bueno pues después de eso ya vemos de lo que va todo que eso era simplemente para pues eso otro eslogan para intentar eludir la responsabilidad del sí es sí primero por un lado le echaban la culpa a los jueces y por otro decían que es que era una ley antipunitivista pero en nada que pueden en nada que pueden se les ve la patita rapidísimamente y la patita va de la criminalización colectiva del varón esto es así porque primero el tema del grupo del WhatsApp ¿vale? por supuesto que ninguna de las expresiones son constitutivas de ningún tipo de delito son meros exabruptos es que además no tienen una destinataria concreta ¿de acuerdo? hablemos a las compañeras bueno hay gente que dice estás defendiendo el derecho fundamental de unos machirulos a llamar putas a sus compañeras sí es que hay un derecho fundamental a en la intimidad en tu intimidad en tus conversaciones privadas poder llamar puta a quien quieras a tus compañeras de clase a un periodista o a mí me puedes llamar puta a mí si quieres es que es verdad igual que yo puedo llamar cabrón o hijo de puta a cualquiera en la intimidad de mis conversaciones el tema de Pablo y lesas está muy bien traído porque tenían razón no es lo mismo en un grupo de Telegram decir yo a Mariló Montero la azotaría hasta sangrar que subirse a un estrado a un sí a un estrado en un discurso público y decir a Mariló Montero la voy a azotar hasta sangrar yo creo que se ve clara la diferencia ¿verdad? se ve muy clara no es lo mismo que Irene Montero y Ángela Rodríguez Pan en sus conversaciones de WhatsApp hubieran dicho Rafael Marcos es un maltratador a subirse a una tribuna en un acto público de inauguración de un instituto de las mujeres y afirmar que el indulto a María Sevilla es un reconocimiento a todas las madres que como esa mujer protegían a sus hijos de sus padres maltratadores yo creo que se ve clarísimamente la diferencia se ve clarísimo podría ser un delito si en ese grupo hubieran estado esa muchacha y lo que hubieran dicho estos señores tuvieran nombre y apellidos tú imagínate que en ese grupo hay un estudiante y a ese estudiante le dicen te vamos a romper las bragas eres una puta ahí ni siquiera hace falta que hubiera habido difusión para que pudiera ser constitutivo es una intromisión contra el derecho al honor pero es que no estamos hablando de eso aquí lo que estamos hablando es de una especie de gestapo feminista de gran hermana me hizo mucha gracia y que claro es que ya no nos quiere solo feministas en el espacio público es decir ya no aspiran solo a monopolizar nuestros discursos en el ámbito público sino que también pretenden pretenden controlar y fiscalizar lo que decimos en nuestra esfera privada y eso es intolerable cuando tú hablabas también de esa desproporcionalidad yo lo que veo es que por un lado muchas personas están hiperventilando con elementos o hechos que a cualquier conocido cualquier persona que yo conozca con dos dedos de frente pues no le daría esa gravedad que parece que sobre todo amplificada por las redes se le está dando pero sin embargo luego por ejemplo ayer salió la noticia que fue por eso por lo que te contacté principalmente de que habían reducido la la condena a uno de los miembros de la manada los miembros de la manada la manada el caso de la manada en cuestión que había sido el catalizador de todo este auge del feminismo de los últimos años y el catalizador principal de la ley del solo sí es sí porque la ley que no era la del solo sí es sí era el código penal anterior que era el código penal de la manada y ellos estaban todo el rato insistiendo en esto y es paradójicamente el código penal de la manada el que les condenó a 15 años y es el código penal del solo sí es sí el código penal feminista el que les ha acabado reduciendo la condena por lo menos a uno de estos señores y sin embargo esto se da esto aparece en las noticias no es un piquito no son unas conversaciones del grupo de whatsapp es una realidad y sin embargo esta gente que pide expedientes dimisiones que pide que la gente que se vaya a la cárcel que haya para este pena para este tal ellos sin embargo nadie asume ninguna responsabilidad por perpetrar esta ley que ha tenido estas consecuencias al contrario señalan a los jueces como responsables la justicia es patriarcal y prueba de ello según Echenique es que hay dos que que firman la rebaja de la pena y existe un voto particular el pobre es que no entiende ni lo que está diciendo ni siquiera entiende por qué existe un voto particular ni los motivos por los que se produce la rebaja de la pena mira lo primero yo ya avisé de que esto iba a pasar concretamente no en general que lo hice ya estaba en el libro populismo punitivo que ya digo que se publicó en marzo de 2020 y se escribió en 2019 ya con el anteproyecto y ya se podía saber pero es que concretamente en agosto de 2022 nada más entrar en vigor la ley del solo sí es sí en The Objective publicó un artículo diciendo que era más que probable que acabásemos asistiendo a una rebaja de penas a los miembros de la manada porque lo ha pedido uno pero con el argumento si finalmente se confirma esta rebaja por el Tribunal Supremo los otros miembros no sé si todos pero los otros miembros también podrían solicitar una rebaja la verdad es que no sé por qué no lo han hecho imagino que porque están también hartos del foco público y tienen otros juicios pendientes etcétera pero bueno eso ya su abogado lo sabrá mejor que yo el caso es que esto se podía saber en segundo lugar qué estafa Sergio qué estafa para todas las mujeres que se tragaron el hermana yo si te creo el no es no el solo sí es sí que salieron a la primera manifestación gran manifestación feminista de este país del 8M en 2018 perdón a manifestarse contra un pronunciamiento judicial sobre el que las habían desinformado quién les iba a decir a estas señoras que en esa manifestación estaban abogando por la aprobación de una ley que ha acabado rebajando las penas a los miembros a los acusados de esa sentencia que criticaban es decir con la ley anterior la pena era mayor era de 15 con la actual con la actual en la medida que acuérdate que lo lo explicamos cuando hablamos de la de las mentiras que se estaban diciendo sobre el sí es sí el 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 gran problema de la ley es que no es que haya bajado las penas máximas de hecho algunas de las máximas las ha subido es que ha bajado las penas mínimas y donde ponía 8 ahora pone 6 entonces ahí no hay ni disposición transitoria ni juicio ni justicia machista ni patriarcado ahí lo que hay es la aplicación del artículo 2 del código penal que dice que si se modifica la pena de un delito habrá que aplicar al reo que esté siendo juzgado o que ya haya sido condenado la pena más favorable ¿por qué? porque el legislador ha estimado que ese ilícito penal pues merece una pena inferior y no sería justo que al que condena justo hace un mes por el mismo hecho que al que condenan dos meses después tenga uno tenga 8 y otro tenga 6 no todos 6 entonces es que eso es código penal a las señoras que les están diciendo que la justicia es machista que la doctrina de la fiscalía estaba muy clara que la jurisprudencia también que los abogados hacíamos propaganda machista las han estafado es que las primeras que tienen que despertar son las mujeres que votan a la izquierda que se están tragando eslóganes falsos y yo creo que la intimidad de su ser lo saben lo saben porque oye como es posible como es posible que todos los jueces de forma mayoritaria estén dicen no no pero es que de los 4.000 que hay solo mil y pico hombre pues claro pues claro porque habrá penas que sí que es lo que sucede en este caso de la manada que si se aplicó la pena mínima o una muy cerca de la mínima entonces opera la rebaja y otras que están dentro de la horquilla entonces no opera la reducción pero de verdad alguien se cree que en todas las audiencias provinciales de este país en todos los tribunales superiores de justicia que todo el tribunal supremo es decir el mismo tribunal supremo que condenó a la manada a 15 años es machista y está rebajando las penas simplemente para fastidiar a Irene Montero y a Ángela Rodríguez de verdad somos tan infantiles que nos creemos eso hay la hora de reflexionar de razonar y de pensar es que se da la paradoja de que el tribunal supremo es machista dependiendo del momento es decir cuando el tribunal supremo condenó a los de la manada a 15 años ellas además se apuntaron el tanto y dijeron ha sido el movimiento feminista quien ha conseguido esta condena y demás que mucha gente decía esto es peligroso porque no podéis tú con la función pública que tienes no puedes decir que has sido tú la que ha conseguido condenar a esta persona porque estás estás faltando la separación de poderes pero en ese momento el tribunal supremo era feminista y había hecho caso al clamor de la calle pero luego cuando el tribunal supremo dijo que efectivamente con la ley del solo sí es sí claro que cabían todas las reducciones de condena que se estaban dando ahí el tribunal supremo era unos rubiales con toga unos señores machirulos y estaban haciendo esto porque querían encima molestar porque les tenían manía a ellos en específico y entonces iban a por ellas desde el tribunal supremo y desde otras instancias de hecho también cuando conseguisteis la condena a Irene Montero por decir las cosas que dijo sobre Rafael Marcos por llamarle maltratador y todas estas cuestiones también dijeron que era que el tribunal supremo de nuevo quería tenía algún tipo de inquina especial hacia Irene Montero y estaban determinados en meterse en la campaña política de las pasadas elecciones fíjate que alguno decía Marchena hay que ser ignorante cuando una cosa es la sala segunda que es la penal que es la que ha resuelto la rebaja de las penas y la que condenó a Irene Montero por llamarme a tratador a Rafael Marcos es la sala civil es la sala primera es decir que son otros magistrados totalmente distintos bueno pero forman parte del todo ya claro sí están todos en comandita en fin mira es lo que yo te digo ellos ellos saben prender la chispa del escándalo como nadie porque construyen eslóganes como auténticos profesionales ellos han entendido que a la gente le dan muchísima le dan muchísima pereza las explicaciones que un eslogan cala muchísimo más que una explicación y a mí mira a mí lo que de verdad me indigna que esto le pase a la gente la gente que quiere escuchar a un político lo escuche y se quede con el eslogan yo lo asumo pero donde de verdad me indigna es cuando damos el salto al periodismo porque el periodismo sí que tiene la obligación de decir la verdad de decir la verdad y hay cuestiones que son opinables y para eso están los artículos de opinión y hay otras cosas que son hechos objetivos son hechos objetivos y el periodismo en este país se dedica a hacer activismo en todos los sentidos en todos los sentidos y no estoy hablando únicamente de los típicos portalitos de Belén como dice Carlos Herrera de la izquierda que ya sabemos todos quienes son es que te los ves en medios que se les supone de centro moderado de derecha te ves a periodistas en prime time decir que oye que es que la ley a pesar de todo es positiva porque ha puesto el consentimiento en el centro vamos a ver Marta García ayer el consentimiento lleva en el centro de los delitos contra la libertad sexual desde el siglo XIX y eso una periodista lo puede comprobar es que es mentira mira lo único que ha hecho esta ley lo único que ha hecho esta ley además de rebajar de forma generalizada las penas a los agresores sexuales es llamarlo a todo agresión es llamarlo a todo agresión eso de que no tienes que demostrar la violencia y tal hombre no tienes que demostrarla para que se llame agresión porque todo es agresión luego si quieres que la pena se corresponda con la gravedad del hecho y que lo condenen por una agresión con violencia pues la tendrás que demostrar por supuesto y tendrás que demostrar las lesiones faltaría más pero ahora todo se llama agresión ahora el pico de rubiales el pico de rubiales se va a llamar igual que la violación a la niña de 16 años de igualada de la violación en grupo que la ha dejado con unas lesiones incapacitantes de por vida se va a llamar igual son el mismo delito son el mismo delito claro por eso cuando salga el culpable engrilletado de la violación de igualada o los culpables el titular que te pondrá la policía será el mismo detenidos los agresores sexuales y cuando salga el tío que estaba ayer dobladísimo y le dio un golpecito a una chaval en el culo será detenido el agresor sexual de la cuestión es meterlo todo bajo una categoría que a mí me parece que se estaría sobre frivolizando que es la de agresores sexuales entonces ahora ya yo creo que es un poco lo que ellos persiguen eso es banalizar el delito mira al final esta gente vive instalada en una especie de binogio que es todo lo que me gusta todo lo que considero una necesidad es un derecho y además es un derecho fundamental y todo lo que me disgusta todo lo que me ofende es un delito entonces en una sociedad que vive instalada en este binomio en el que todo lo que además no a mí como persona individualmente considerada sino como colectivo es decir todo lo que le gusta a un colectivo es un derecho y todo lo que le disgusta es un delito y quienes se arrogan la representación de ese colectivo adivina adivinanza adivina adivinanza pues una sociedad que vive instalada que la opinión pública vive instalada en ese en ese binomio que es lo que pasa ahora que los medios de comunicación y la opinión pública viven instaladas en ese binomio incluyendo el mío donde yo escribo o sea ahí la crítica viven instaladas en eso como viven instaladas en eso es que me ha parecido muy ofensivo que dimita que se vaya una sociedad que es incapaz de gestionar sus frustraciones y de entender que la intervención del Estado a nivel punitivo tiene que quedar reservada para las conductas más graves más graves y que todo lo demás todo lo demás debe quedar amparado todo lo que no sea como digo una conducta grave o un atentado contra el derecho al honor tiene que quedar amparado por la libertad de expresión por la privacidad por una sociedad que vive instalada en eso es una sociedad en la que no se puede ni vivir ni convivir no se puede no se puede porque nunca sabes cuando te va a tocar a ti nunca lo sabes bueno pues Guadalupe oye te voy a despedir porque me has dicho que bueno media horita pero te quería preguntar porque es algo que me lo dicen te lo pregunté el otro día por whatsapp pero es algo que me preguntan muchas veces por el chat que es ayer salió que se ha admitido la demanda a Ángela Rodríguez Pam y la gente me pregunta mucho por la la condena de Irene Montero que ya salió en titular como que estaba tardando para pagarlo que no estaba tardando vosotros pedisteis la ejecución en julio y como en agosto pues no se trabaja supuestamente la ejecución sería en septiembre como se puede esperar que vaya a ser esto yo explico un poco los plazos para que la gente lo entienda una vez tienes la sentencia que en este caso era a su vez en primera instancia y por decirlo de alguna manera en cansación la sentencia del supremo que era firme el único recurso que cabía era al tribunal constitucional de acuerdo en cualquier caso había que esperar 20 días tanto para ver si interponía iniciaba los trámites para interponer el recurso de amparo ante el tribunal constitucional como también para en su caso ejecutar la sentencia de acuerdo transcurrió el plazo y vencía a finales de julio transcurrido el plazo y comprobado que no se había presentado ningún tipo de escrito los pasos previos es que no quiero ser tampoco muy técnica para acudir al tribunal constitucional pues lo que hicimos fue solicitar la ejecución de la sentencia de acuerdo entonces la ejecución de la ejecución de la sentencia lo que ha hecho el tribunal supremo es registrarla y darle traslado a las partes que ya sabemos Irene Montero Abogacía del Estado y Fiscalía y bueno y ahora tenemos que esperar a que se despache ejecución evidentemente cabría esperar de una señora que es ministra en funciones pues que diera cumplimiento voluntario a la sentencia ¿verdad? que lo que le obligan además de apagar es a borrar el tuit a publicar la sentencia en su cuenta de Twitter y también en un medio de comunicación de tirada nacional un periódico que por ahora no lo ha hecho pero como te puedes imaginar y la gente tiene que saber existen medios para que si este tipo de actuaciones que se le piden no a las que se le ha condenado no lo hace voluntariamente pues lo haga el tribunal a su costa es decir oficiar aparte del embargo de la cantidad a la que ha sido condenada oficiar a Twitter para que borre el tuit y publique la sentencia oficiar a un medio a un periódico de tirada nacional para que publique la sentencia y todo eso a su costa evidentemente todo eso iría a su costa pero sí que te tengo que reconocer que es bastante sorprendente que tratándose de un cargo público como ella pues no no esté dando cumplimiento voluntario a la sentencia hay gente que dice que lo que pasa es que quiere esperar a dejar de ser ministra para no tener que pasar por esa humillación cuando todavía está en el cargo ¿tú crees que hay algo de eso? es que no tendría demasiado sentido ¿no? pues no lo sé la condena la condena recayó siendo ministra de España que publique la sentencia que en el periódico que borre el tuit después de ser ministra o si en su fuero interno encuentra algún alivio en eso no lo sé no lo sé la verdad es que no lo sé yo solo digo que ya nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer como letradas tanto Ruth como yo que es instar la ejecución de la sentencia y bueno y vamos a ver si al final pues tenemos que tiene que ser el tribunal supremo quien quien dé cumplimiento a los pronunciamientos de la sentencia a costa de Irene Montero lo hace voluntariamente no lo sé es llamativo es llamativo es llamativo bueno pues Guadalupe muchísimas gracias por pasarte un rato aquí con nosotros y muchas gracias por todo el trabajo que haces Guaperrima nada un abrazo Sergio un abrazo para ti chao chau 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 chau